Hola, ¿qué tal pelovers? Bienvenidos a este canal, mi nombre es Juan Carlos Anglas y soy médico veterinario. Hoy hablaré sobre un tema que genera mucha preocupación en los dueños de gatos y son las famosas heridas. Pero antes de empezar quiero compartir con ustedes la experiencia de curar distintas heridas en los gatos en la clínica veterinaria. Por ejemplo, un pequeño gato llegó con una herida que parecía imposible de curar, pero con los cuidados adecuados la recuperación fue increíble. ¿Quieres saber cómo lo hicimos? En este video explico los distintos posibles casos que podrían suceder y que tal vez estés atravesando con tus gatitos. Empecemos conociendo los tipos de heridas en gatos. Primero está la herida superficial. Una herida superficial no es profunda y no llega a los músculos o tejidos debajo de la piel. Puede ser un pequeño corte o rasguño que apenas rompe la superficie de la piel. Tu gato podría tener una herida superficial si juega un poco brusco con otro gato o si se rasca con algo afilado como una espina. Puede que veas un poco de sangre pero generalmente no es mucho. También están las heridas abiertas. Una herida abierta en un gato es como un corte o rasguño que rompe la piel y deja ver lo que hay debajo, como carne o músculos. Puede ser algo pequeño como un rasguño de jugar con otro gato o algo más grande y serio. Y también están las heridas infectadas. Con los gatos una herida infectada puede ser muy peligrosa. Puede ser una herida que al principio parecía pequeña y sin importancia, pero si no se limpia y cuida bien los gérmenes pueden entrar y hacer que la herida se infecte. Si tu gato tiene una herida infectada podrías notar que la zona alrededor de la herida se pone roja y caliente al tacto. Puede haber pus, que es un líquido amarillento y espeso. Saliendo de esta herida incluso podría tener un mal olor. Tu gato podría sentir mucho dolor y no querer comer o jugar como de costumbre. Una pregunta frecuente es que si el agua oxigenada sirve para las heridas en gatos. El agua oxigenada funciona burbujeando cuando entra en contacto con una herida. Estas burbujas pueden ayudar a limpiar la suciedad y los gérmenes de una herida, pero también hay un lado negativo. Primero, es una limpieza superficial. El agua oxigenada puede limpiar la superficie de una herida, pero no es muy buena para llegar a los gérmenes que están más profundos. Puede parecer que esté limpiando la herida, pero puede que no lo haga tan bien como otros limpiadores. Hay un daño a las células sanas. Las burbujas que ves no solo atacan a los gérmenes, también atacan a las células sanas que están tratando de curar la herida. Esto significa que aunque esté limpiando la herida, también podría estar haciendo que tarde más en sanar. Y también ocasionan dolor. El agua oxigenada puede arder o picar cuando se pone en una herida. Si alguna vez has usado agua oxigenada en un corte, sabes que puede doler. Imagina cómo podría sentirse si tu gato no entiende por qué le duele. Y finalmente, no es efectiva contra todas las infecciones. El agua oxigenada no mata todos los tipos de gérmenes y no es muy buena para tratar heridas infectadas. Por estas razones, muchos veterinarios no recomendamos usar agua oxigenada para limpiar heridas de los gatos. Puede ser mejor usar agua limpia y jabón suave. ¿Qué pasa si tu gato se lame una herida abierta? Lamer una herida es un comportamiento natural para los gatos, pero puede ser problemático si tu gato tiene una herida abierta. Lamer puede retrasar la curación, introducir bacterias en la herida y provocar una infección. Aquí tienes algunos consejos para evitar que tu gato se lama la herida. Usar collar isabelino, también conocido como collar de cono. Este dispositivo se coloca alrededor del cuello de tu gato y evita que pueda alcanzar la herida con su lengua. Puedes encontrarlos en tiendas de mascotas o tu veterinario te puede proporcionar uno. Aplicar venda o gazas. Si la herida está en un lugar donde se puede cubrir, puedes intentar vendarla suavemente. Asegúrate de no apretar demasiado y consulta con tu veterinario sobre la mejor manera de hacerlo. Proporcionar entretenimiento y distracción. A veces los gatos lamen sus heridas por aburrimiento o ansiedad. Proporcionar juguetes, juegos y atención pueden ayudar a distraer a tu gato de la herida. Mantener la herida limpia y cómoda. Si la herida está limpia, no duele. Tu gato puede sentir menos necesidad de lamerla. Y finalmente supervisión. Vigila a tu gato y si se empieza a lamer, redirige su atención suavemente. La constante supervisión puede ser necesaria y especialmente en las primeras etapas de la curación. Recuerda que cada gato es único y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Puede ser un proceso de prueba y error encontrar la solución adecuada para tu gato y la orientación de un profesional siempre es útil. Tratamiento de estas heridas con antibióticos. El tratamiento de heridas cutáneas en gatos. La elección del antibiótico puede depender de varios factores incluyendo el tipo y la gravedad de la herida. La presentación de la infección y las prácticas y protocolos locales. En primer lugar puedes usar antibióticos de amplio espectro. En muchos casos se puede optar por un antibiótico de amplio espectro como la moxicilina con ácido clavulónico. Esta combinación es eficaz contra una variedad de bacterias y suele ser bien tolerada por los gatos. En segundo lugar también puedes utilizar cefalosporinas. Las cefalosporinas de primera o segunda generación como la cefalexina también pueden ser una opción común. También debemos tener consideraciones especiales. Si hay signos de una infección más grave o si se sospecha de una bacteria específica se pueden realizar cultivos y pruebas de sensibilidad para guiar la elección del antibiótico. En casos de mordeduras o heridas punzantes se pueden considerar antibióticos que sean eficaces contra bacterias anaerobias. También debe considerarse la resistencia a los antibióticos. La resistencia bacteriana es una preocupación creciente y la elección del antibiótico puede hacerse con cuidado. La terapia empírica inicial puede ajustar según los resultados de los cultivos y las pruebas de sensibilidad. Manejo integral. Es importante recordar que los antibióticos son solo una parte del manejo de las heridas cutáneas. La limpieza adecuada de la herida, la atención quirúrgica si es necesaria y el cuidado del hogar son igualmente cruciales. Y esto sería todo Pelovers. Es esencial tratar las heridas adecuadamente para prevenir infecciones y asegurar una curación adecuada. Si un gato tiene una herida es recomendable y muy importante una limpieza y un tratamiento adecuado. Si el video fue de utilidad no olvides darle like y suscribirte al canal para más consejos sobre la salud de tus mascotas. Nos vemos en el próximo video.